Nokea a Haney, el Pitbull Cruz es el tipo indicado para terminar con Devin Haney Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast El estilo de Isaac el Pitbull Cruz es kriptonita para Devin Haney Y como ven, pues así es, no es un secreto que las peleas pues la hacen los estilos Y tampoco que a todos no se les complique igual el mismo Esto por lo que vimos todos el día de ayer en la pelea entre Vasily Lomachenko y Devin Haney Donde el boxeador de USA, ojo por primera vez, pues fue puesto en predicamentos serios Y fue neutralizado su estilo de pelea al estilo Floyd Mayweather Jr. por el boxeador ucraniano Y es que aunque Devin Haney se llevó la victoria en una decisión unánime Muy polémica por cierto El campeón absoluto en las 135 libras no convenció a todos sus detractores A todos sus fanáticos y si a muchos expertos Esto porque aunque esta victoria le alcanzó para conservar todas sus fajas en esta división Pues no le alcanzó para reafirmar su reinado dentro de las 135 libras mis amigos Reinado que como todos sabemos pues consiguió contra George Cambosos Jr. En dos peleas donde Devin Haney le pegó una repasada al boxeador australiano Pero que contra Vasily Lomachenko fue todo menos un día de campo Y es que inmediatamente después de ver como Devin Haney ya derrotó también a Vasily Lomachenko Y también ha venido derrotando a cada uno de los prospectos más sólidos de las 135 en su peso Si surge la siguiente pregunta mis amigos que es ¿Quién sigue para Devin Haney? ¿Quién será el tipo que pueda detener a este boxeador de USA y terminar de una vez por todas con su invicto? Y les digo algo La respuesta para mí es Isaac el Pitbull Cruz amigos míos Y antes de que me pregunten ¿Por qué Isaac el Pitbull Cruz puede hacerlo impensable y vencer a Devin Haney? Yo aquí te lo explico ¿Por qué el Pitbull Cruz puede acabar con Devin Haney? Por su estilo Y estoy 100% yo seguro de esto Y son 3 las razones que me llevan a pensar todo esto Las cuales para que me entiendan y lo comprendan Pues yo aquí se las dejo Primera el estilo de Devin Haney Y es que Devin Haney cada vez toma más el estilo de Floyd Mayweather Jr. Pero este todavía es más defensivo y aburrido Esto porque Haney gana sus peleas literal con un jab jab y abrazo Lo que sí puede ser muy efectivo y ya lo hemos visto con sus 3 victorias al hilo Donde primero Devin Haney conquistó su campeonato de la WBC vacante Y ahora pues todos los títulos de las 135 libras Pero porque todavía no se ha enfrentado contra un tipo como el Pitbull Lo que ojo nos lleva a la segunda razón El estilo de Isaac el Pitbull Cruz Pues muchos dicen y aseguran que el estilo de Haney y el estilo estadounidense vaya Es el que va a terminar por acabar con el mexicano y el que el Pitbull Cruz tiene Pero les digo algo Este no es el caso Porque la situación aquí es al revés Y yo lo afirmo porque Isaac es un peleador que te empuja durante toda la pelea Te abruma y no te deja pensar ni tampoco ser dentro del cuadrilátero Y ojo todo esto mientras avanza soltando bombazos contra sus rivales Ya lo vimos contra Gerbonta Davis a quien el mexicano lo puso en aprietos Y al borde de recetarle su primera derrota dentro del boxeo profesional Y esto es lo que le faltó a Vasily Lomachenko para terminar con Devin Haney Y no dejar la victoria en manos de los jueces Y esto es lo que le sobra al Pitbull Cruz y en lo que es muy bueno haciéndolo Por lo que la tercera razón y más importante es el poder de ambos Esto porque no es un secreto que Devin Haney no tiene pegada y hay que decirlo Y el Pitbull pues ay mis amigos es lo que le sobra Por lo que a la hora del choque de estilos el Pitbull va a caminar hacia el frente como un tren Y como nos tiene acostumbrados a todos a verlo Y Haney va a intentar hacerlo retroceder con ese mismo jab que uso contra George Cambosos Jr Pero que ojo poco le va a hacer al mexicano Porque jamás Devin Haney lo va a hacer retroceder con su jab Y si el Pitbull en cambio conecta uno de esos golpes curvos que nos tiene acostumbrados a ver Mientras avanza contra Devin Haney Ay mis amigos va a pagar al estadounidense tal y como lo hizo contra George Cambosos Jr Menos contra Ryan García ni tampoco Jervonta Davis porque su pelea más peligrosa en los pesos ligeros Es contra el mexicano y saque el Pitbull Cruz En fin pues yo con esto finalizo este video y como es costumbre Déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios Al respecto de lo que les estoy contando yo ahorita mismo en este video Y aquí yo les pregunto ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Realmente el Pitbull es quien puede acabar con Devin Haney y su estilo aburrido dentro del boxeo? Yo creo que sí Nos vemos en la próxima Adiós Adiós